¡Suscríbete! Bueno, no sé si están viendo este... Bueno, señores, como sea No va a haber cámara y punto final Siempre me enrollo platicando Y contándoles de toda mi vida Y, o sea, no tiene nada que ver Pero bueno, señores, vamos a continuar Mejor, no va a haber cámara Y punto final, ¿ok? Ya déjate de tantos rollos No va a haber cámara, fin Bye, adiós Vale, señores, pues vamos a continuar Con nuestra aventurita Vamos a ir Me da gusto porque en el episodio anterior Muchos me dijeron que veían el mundo de Big Man Y me gustó Porque el mundo de Big Man es un programa En el que te enseñan muchas cosas, ¿ok? Es un programa de ciencia En el que te enseñan un montonazo de cosas, ¿ok? Y me gustó Porque me gusta que vean programas así ¿Vale? O sea, está chido Porque vas aprendiendo cosas Y también me dijeron que estaban Los de... Hora de aventuras... No, hora de aventuras no Los de un show más Que era Rigby y Mordecai Y yo no los vi Sí me pareció ver un pájaro azul, pero... No los vi No los vi Pero bueno A ver, venimos aquí porque Nadie me dijo Pero yo me imagino que le tengo que venir a preguntar la receta aquí a León Para que les hagan la comida allá en el zoológico, ¿no? Supongo No sé Vale, a ver, voy a animarlo un poco primero No pongas esa cara Que a tu hijo le han gustado mucho tus albóndigas Oh, sí ¿En serio? ¿Pero se lo han comido todo o no? Sí Me ha dicho que ojalá pudiera comer albóndigas cada día Qué bien Ya se puso feliz el contento Digo, burra Eh, feliz Ya se puso feliz el león Vale, vale, vale Pero no podré cocinar albóndigas nunca más Porque el ñu Se ha extinguido Y la sabana se ha secado por compledo Así que ya no hay más finas hierbas Me queda la receta Pero no me sirve para hacer feliz a mis leóncidos Vale, pues necesito la receta Oye, oye, oye Óyeme, óyeme Que yo tengo el secreto para que tus leoncitos sean felices Felices los cuatro Ah, no Eh, vale Dice ¿Tienes por ahí la receta de las albóndigas? Sí ¿Por? Es que tengo una idea Mira Mira Te comento Te comento La cocinera del zoo Tiene una máquina que prepara la comida de todos los animales de ahí A tus hijos no les gusta la comida que tienen ahora Pero si les llevo a la cocinera Si le llevo a la cocinera la receta de tus albóndigas La cargará en la máquina Tus hijos comerán como si les cocineras tú cada día Y estarán contentos para siempre ¿Cómo la ves desde ahí? Bueno, no creo que la máquina cocine las albóndigas con el mismo cariño que yo Bueno, eso es verdad Tampoco creo que le queden tan buenos como a mí Bueno, eso a lo mejor Te veniste un poco arriba La máquina parece muy buena Quizá no le ponga el mismo cariño que tú Pero ¿no crees que merece la pena intentarlo? Si funciona, tus hijos podrán comer su plato favorito cada día Y gracias a tu receta Tienes razón No tengo que ser egoísta Bien ahí Se puso contento el león Me gusta, me agrada, me agrada, me gusta, me gusta, me gusta, me agrada Quizá no vuelva a ver nunca a mis leoncitos ni pueda cocinarles Pero se merecen lo mejor que yo pueda hacer por ellos Toma la receta Ah, que la tenía ahí escondida en la melena Bueno, 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 bueno Ya verás como todo irá mejor cuando le dé esta receta a la cocinera Ahorita que leí todo irá mejor Me acuerdo de una canción que se llama Todo irá bien, de Chenoa Y me acuerdo que me gustaba un montón esa canción Y me acuerdo ahorita así de Todo irá bien, todo irá bien No sé si alguien escuchó esa canción Pero, bueno, fue de mis tiempos De hace 10 años, sí Eh, bueno A ver, vamos a llevarle esto, ¿no? Espero que no se olviden de mí Cuando coman algóndigas de antílope cada día Vale, eh, debería irme Nos vemos Eh, no te pongas triste, hombre Madre mía ¿Por qué se pone triste el señor este? Vale, aquí está el señor este Que no hemos ido a verlo desde hace un mes Este señor enojón, asquerosa, puerca Vámonos de aquí Vámonos al zoo De nuevo Oye, eh, ¿puedo hablar con esta otra vez? ¿Le puedo decir que ya fui con la chica esta? Eh... Ah, pues nada Vale, pues vámonos Pues nada Pues nos vamos Vale, fuímonos de aquí Uf Vale, doctor veterinario Esto aún no lo arreglamos, ¿vale? Necesitamos arreglar lo del veterinario Que con esta chica Bueno, bueno, bueno Que a esta chica es la que le venderemos las dos mil hamburguesas por día Me parece muy bien Entonces, así es como conseguimos Vale, vale, me gusta, me gusta Así es como conseguimos recuperar nuestro Esto, ¿no? Nuestro Nuestra carnicería Vale, vamos a agarrar el pase de autobús Al zoológico Y que vengan a por nosotros Uy, mientras yo me estiro Uy, porque llevo grabando como 300 videos seguidos De que ya me voy a ir de vacaciones Ya saben Ahorita, a lo mejor, mientras estén viendo este video Aquí están Mordecai y Rigby Es verdad Uy, pero bueno Mordecai Este, y Rigby Están un poco La verdad, yo nunca vi esa serie Vi uno que otro episodio Nunca supe quién era quién Mordecai, creo que era este No, Rigby es este Y Mordecai es el pájaro No tengo ni idea Pero bueno, aquí están Aquí están Pero estos, obviamente Son mis favoritos Pingu El mundo de Big Man Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vamos a entregar la receta Hola señora Que ya tengo la receta He encontrado una receta Para los leones Así Sí Son albóndigas de antílope Con hierbas y cosas Toma Vale ¿Cómo sabes que esto Les va a gustar a los leones? Ya te dije que sabía mucho de animales Venga Métela receta en la máquina Vale, vale Voy Bueno, bueno La gata Bien agresiva, eh A ver A ver Primero los ingredientes Ok Sangre de cría de ñu Qué asco Cuánta imaginación Tienen los niños De hoy en día Oye Que la receta Es de verdad No me la he inventado Claro, claro Ajá ¿A dónde vas, agata? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto no hace nada Es que necesita Todas las instrucciones Antes de empezar a trabajar Espero un momento Que ya casi estoy Vale Pues A esperar Listo Ahora le toca a la máquina Materializar Preparar Cocinar Y servir Eh Se quitó el rojo Y se puso naranjita Eh ¿Ven el 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 logo de león? Que se puso naranjita Amarillo Naranja Ya no está en rojo Y se está cocinando Muy bien Ok Vale ¿Suenan cosas? No me lo puedo creer ¡Ya se puso en verde! Ya se puso ¡Ah! Ha funcionado, ¿no? Sí A los leones Les ha gustado tu plato Ahora ya no tienen hambre Y están contentos Bueno, bueno, bueno Bueno ¿De dónde ha sacado esa receta? Pues se la he pedido A papá león Y me la ha dado Ya está ¿Papá león? Sí Oye, ahora que los leones Ok, tan Bueno Ahora que los leones Están contentos Con su comida ¿Me das la picadora de carne? Bueno, ¿y cómo me la ¿Cómo me la voy a llevar? Es que tengo cosas que hacer Ah, sí Pero es que ¿No te vas a hacer daño Con esa máquina? Que no Tú dámela Bueno Y se enoja Oye, la gata Agresiva, eh Madre mía Agresividad En fin He visto niños Con juguetes más peligrosos Que una picadora de carne Así que no importa Aunque la máquina Es muy grande Y no vas a poder Llevártela A cuestas ¿Ven lo que les digo? O sea, ¿cómo se la va a llevar? ¿Te va bien Que te la envíe por mensajería? Oye Oye Gracias Que buen servicio Cinco estrellas Sí Pues tú me das la dirección A donde quieres que te la envíe Y una empresa de transporte La agarrará de mi almacenita Le lleva en un momento Es casi instantáneo Son súper rápidos Pues vale Muy bien A ver El paquete A enviar es Picador de carne Fibonacci Modelo número Señores Aquí está La Máquina Fibonacci LOL Ok Si alguien se acuerda De Mecánica En la máquina Fibonacci Había un número Que me pedía Para que funcionase La máquina Señores Aquí me acaban de dar el número El número era 1 1 2 3 5 8 Me acaban de dar aquí el número O sea El número lo tuvimos en este juego Todo el tiempo Y nosotros nos tuvimos que poner A estudiar El número de Fibonacci La Sucesión de Fibonacci Bueno 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 Ok Con esta máquina De las recetas También puedes enviar cosas Si si Ya te dije que esta máquina Es multifunción Bueno esta máquina Yo quiero una de estas En mi casa Que se ponga a grabar En los videos Así solo Sin que yo haga nada Vale Ahora dime tu nombre Y la dirección de envío Agatha Knife Y la dirección es Car No se hablar Carnicería Knife En el pueblo Vale Listo Guay Espera ¿Has dicho carnicería? ¡Ey! Tenemos un pequeño problema Con A esta chica le gustan los animales Los cuida Los protege Los salva Los rescata Y bueno Eso de que le digamos Que es una carnicería Igual No le gusta La idea De que Machequemos A los animales Uff ¿Por qué me has pedido Que envíe la máquina A una carnicería? Porque es donde vivo ¿Cómo? Pues eso Que vivo en la carnicería Knife Pero ¿Qué estás diciendo? Miren su cara De la chica Te lo explico Pero no te pongas pesada Con lo de la explotación infantil Y todo eso ¿De verdad vives En una carnicería? Sí Y trabajo ahí Yo mato los animales Y mi madre vende la carne No puede ser Sí Aunque ahora No tenemos muchos clientes Pero la chica De la hamburguesería Me ha dicho Que si le preparo Dos mil hamburguesas Al día Nos haría Nos hará Todos los pedidos A nosotras A partir de ahora Por eso Necesito la picadora De carne Para meter a los animales Dentro Y que se hagan Hamburguesas Rápidamente Esto es horrible Que no Que está muy guay Ahora los animales Me tienen un poco De miedo Pero Pues claro Que te tienen miedo ¡Hombre! Eres una niña Asesina de animales Bueno, bueno Uy Ya están las dos Enojadas Bueno, bueno, bueno Bueno Nunca mezclen Dos mujeres enojadas Porque puede explotar El mundo No, no, no Menos si esa gata Que yo no soy Una asesina Eso es el veterinario Que mata perros Gatos Iguanas Y otros animales Que no son para comer Luego la vende A restaurantes Y supermercados ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Bueno Ya están saliendo aquí Todos los trapitos Al sol Estáis todos locos ¿Qué hace? ¿Qué hace? No puedo cancelar el envío ¡Ah! Me quería cancelar Bueno, me quería cancelar Oye Que groserita Ya han entregado La picadora ¿Ya? Oye Que velocidad Bueno, yo quiero Estas paqueterías Aquí en México Que miren En lo que discutimos ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Ah, mola No, no mola nada Le he dado una picadora De carne a una niña carnicera Me engañaste Me dijiste que te gustaban Los animales Claro que me gustan Yo también quería Que los leones Y su papá Estuvieran contentos Por eso he ido A buscar la receta Bueno Por eso Y por la picadora De carne, claro A ver, le gustan Es verdad Pero pues también Le gusta comer carne Y es verdad Que come pollo Cerdo Y no como el veterinario Que come perro Bueno, vende perro Iguanagatos Chilaquiles Bueno Fuera de aquí No quiero volver a verte En mi parque Nunca más Pues te chinchas Que tengo una entrada Para venir todas las veces Que quiera Que te vayas De aquí, he dicho Bueno, voy a venir, eh Voy a venir A molestarla nada más Vale, me voy Pero porque yo quiero Y no soy una asesina De animales Fuera Bueno La que se armó aquí La que Hola Ya no me cae bien Logro desbloqueado 1-1-2-3-5-8 Que es el código De Fibonacci Vean los leones Ya están comiendo, eh Muy bien Ya están comiendo Muy bien Pues vámonos de aquí Señores Vámonos A ver La máquina De Fibonacci 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 Mi carnicería Estaba hasta El lado derecho Si mal No me acuerdo Así que vamos Para allá Y ya la vemos Y dejaremos El episodio por aquí Les digo Estoy con el tiempo Encima ahorita Que ya me voy Y bueno Por eso el episodio A lo mejor Dura un poquitito menos Pero a ver 15 minutos Está bien, ¿no? Simplemente quiero ver La máquina ¿Dónde está? ¿Hola mamá? ¿Que no hay una máquina? A ver Mamá Tengo buenas noticias ¿Tiene algo que ver Con la máquina Que han instalado En la trastienda? Sí Es que Hay un veterinario Que mata perros Gatos, loros Y todos los animales Que llevan Y luego vende la carne Muy barata A supermercados Y restaurantes Como la hamburguesería Que ha abierto hace poco Aquí cerca Estuve hablando Con la encargada De esa hamburguesería Y me enteré De que ella Le compra la carne Al veterinario Pero me dijo Que si yo conseguía Prepararle 2000 hamburguesas Cada día Nos compraría la carne A nosotras Y llamaría a la policía Para contarle Lo que hace el veterinario ¿Vale? Así que me puse a buscar Y encontrar una trituradora De carne muy rápida Que nos serviera Para hacer los pedidos De la hamburguesería Que es guay Vale, sí Bueno, supongo Madre mía La mamá Es muy No sé cómo O sea En vez de que ella Se ponga a hacer algo Agatha se puso a hacer algo Y bueno Le explica Que ya van a irle mejor Y la mamá Bueno Supongo Ay, 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 ay Te pasas, eh Creo que lo he entendido Porque con ese trato Que has hecho Vamos a recuperar Los clientes ¿Verdad? Pues sí Voy a decírselo A la encargada De la hamburguesería A ver si nos puede dar El dinero del primer pedido Y así haces el cambio De nombre De la carnicería Muy bien Pues ve corriendo No vaya a arrepentirse La chica esa Bueno Siguiente misión Ir a la chica Con la chica De la hamburguesería Oh Ya tenemos La máquina Fibonacci Y aquí está La sierra Esta que nos pide Nika Bueno, bueno Muy bien Eh, puedo agarrar esto Me lo llevo No sé para qué Pero, eh Dinero Ah, que la tengo que romper Con esto no lo puedo romper Hmm Necesito algo Para romper Ese cochinito, eh Vámonos de aquí, señores Dejamos el episodio Ya por aquí Espero que les haya gustado Muchas gracias A los pocos Que siguen apoyando Estas series Y, bueno Nos vemos el día Domingo O lunes O no sé qué día Voy a regresar Así que, bueno, señores Me despido por aquí Les mando un saludito a todos Y Salud Bye Y siguiente misión Ir a hablar con la De la hamburguesería Oh, sí, oh, sí, oh, sí Oh, sí, oh, sí, oh, sí Oh, sí, oh, sí, oh, sí Oh, sí, oh, sí